El alcalde provincial Santiago Cano La Rosa no quiso dejar pasar por alto el ofrecer unas felicitaciones por la labor de seguridad desplegada por el Cuerpo de Serenazgo durante esta semana jubilar por el aniversario de Huacho. De su cronograma de trabajo han enorgullecido a Huacho, no solamente a su alcalde ni a mi persona como Santiago Cano. Ustedes han demostrado a toda una provincia y no solamente a esta provincia sino a las provincias que están a nuestro alrededor, a Barranca, a Aguaral, que sí se puede trabajar unido, que sí se puede controlar una cantidad mayor de 15.000 personas. Cano La Rosa los reunió en los espacios deportivos de la playa Chorríos y valoró el esmerado y eficiente trabajo de los hombres de Azules, quienes garantizaron el resguardo de los visitantes y la tranquilidad en los diversos actos programados por esta fecha. Esto gracias a la estrecha coordinación que efectuaron con la Policía Nacional a fin de articular esfuerzos y respetar el modelo de seguridad planificado, cubriendo los puntos críticos y montando operativos persuasivos en toda la ciudad. Me siento muy orgulloso de contar con un equipo de serenato que se ha comportado a la altura de una provincia. La serenata ha sido pues ya el ejemplo más grande de que sí se puede cambiar una provincia, brindarle seguridad con el mejor cariño y con la mejor decisión, trabajar alturadamente, previendo, cuidando la vida de nuestros semejantes y mostrando al país entero que somos un pueblo que está cambiando, que somos un pueblo que ama a su pueblo. Y estas personas, a pesar de los horarios tan fuertes que han tenido que hacer, han mostrado gallar de mente que aman su trabajo, porque no solamente se han desvelado toda la noche, sino incluso han participado del desfile militar. Sé de su agotamiento y es por eso, y por su sacrificio, por eso me he tomado este momento para agradecerles personalmente a todos y cada uno por ese trabajo desplegado. Esto llevó a que la gran serenata Aguacho, que congregó a más de 15 mil ciudadanos en nuestro balneario huachano, se desarrollara con total normalidad y el público pudiera disfrutar con calma del variado espectáculo de artistas. Gracias.